Hola muchachos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Tu Nombre del Grupo Vida Nueva. Quiero compartir los acordes, quiero compartir el rasgueo y también quiero compartir el arpegio con que podemos acompañar este tema. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de escribir este hermoso tema que ha sido de grande bendición para el pueblo cristiano allá en el año 1995 y espero que con la ayuda de Dios siga siendo de bendición para todos. Vamos a tener el acorde de la mayor para este tema. También vamos a tener un Fa sostenido menor. Vamos a tener un Re mayor. Vamos a tener un Mi mayor. Y vamos a tener un Do sostenido menor. Vamos a iniciar con el Rasgueo. Es un Rasgueo de Balada. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte va a ir de esta manera. Yo ya lo había explicado en alguna ocasión. Pero para los que apenas están llegando al canal y apenas están iniciando el Rasgueo o el Ritmo de Balada es de esta manera. Lo tocamos en este tema. La primera parte va a ir así. Este va a ser el inicio de este Rasgueo. Vamos a bajar con el pulgar. Subimos. Y bajamos. Y apagamos el sonido con la palma de la mano. Vamos a practicarlo. Este sería la primera parte de este ritmo. La segunda parte iría de la siguiente manera. Iniciaríamos con dos golpes hacia abajo con el pulgar. Uno hacia arriba. Bajamos y apagamos el sonido. Vamos a unir estas dos partes. Primera parte. Y segunda parte. Primera parte. Y segunda parte. Cuando iniciamos con la primera parte. Y aquí en adelante. Ya seguimos tocando la segunda parte del Rasgueo. Durante todo el tema. Bueno muchachos. Este sería el acompañamiento con Ritmo. Ahora los arpegios. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahí también va a quedar la tablatura. Para estos arpegios. Vamos a iniciar con La. Y el bajo. En la quinta cuerda. Nuevamente. Nuevamente. Para Fa sostenido menor. Vamos a iniciar con el bajo. En la sexta cuerda. Segundo traste. Los arpegios van a ir en las tres primeras cuerdas. Siempre van a llevar el mismo patrón. Vamos con el bajo. Vamos con Re mayor. El bajo en la cuarta cuerda. Al aire. y el patrón de las tres primeras cuerdas. Para mi mayor, el bajo sería en la sexta y el mismo patrón en las primeras cuerdas, en las tres primeras. Para Do sostenido menor, el bajo va a ir en el cuarto traste quinta cuerda y el bajo lo hacemos y seguidamente vamos a hacer el mismo patrón en las tres primeras cuerdas. Ahora vamos a unir todos estos acordes con este arpegio. ¡Gracias! Bueno muchachos, vamos con este bello tema y si el Señor nos lo permite estaremos en un próximo tutorial, Dios mediante. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Tu nombre es como un cuento derramado en mi ser y que da vida en mí Es un río de agua viva que fluye muy dentro, saciando mi ser nombre, nombre que ha cambiado mi ser, nombre que ha cambiado mi vida dando gran dolor para Dios y hoy en sacrificio vivo, elevo mi voz tu nombre es como roca que atirma mis pies en la cruel tempestad eres mi refugio seguro y en tiempo de guerra, tu eres mi paz nombre que ha cambiado mi ser, nombre que ha cambiado mi vida seguro y confiado estaré nombre sobre todo, nombre es tu nombre Jesús vengo a rendirme a tus pies Señor ofreciendo mi corazón quiero entregarte más que una canción mi vida y todo lo que soy razón de vivir razón de vivir me has dado razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús vengo a rendirme a tus pies Señor ofreciendo mi corazón ofreciendo mi corazón quiero entregarte más que una canción mi vida y todo lo que soy razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús tu nombre eres como roca que atirma mis pies en la cruel tempestad eres mi refugio seguro y en tiempo de guerra tu eres mi paz tu eres mi paz nombre que me ha dado la vida seguro y confiado estaré nombre sobre todo, nombre eres tu nombre Jesús amor vengo a rendirme a tus pies Señor vengo a rendirme a tus pies Señor ofreciendo mi corazón ofreciendo mi corazón quiero entregarte más que una canción mi vida y todo lo que soy razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús vengo a rendirme a tus pies Señor vengo a rendirme a tus pies Señor ofreciendo mi corazón razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús ¡Gracias!